La mañana La mañana de la Cope España despierta con Nacho Villa ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy, ya saben, es martes, es 9 de febrero. La verdad es que hoy podemos decir aquello de todos a tierra que vienen los nuestros. El gobierno se ha sacado la penúltima teoría sobre la crisis económica. La verdad es que no se sabe muy bien para qué, puesto que mientras habla de conspiraciones... ... ... ¡Ah! ¡Ah! ...y compañía denuncian un ataque de las fuerzas internacionales y más tarde Salgado y Campa, como les digo, visitan por ejemplo la redacción del Financial Times intentando vender en el corazón de la situación que la economía española va a levantar cabeza como nadie. Es más, Campa hoy, como nos contaba hace un momento... ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.